La lección bíblica para el día de hoy lleva por título el año 1844. Vamos al Levítico capítulo 23 versículos 26 al 29. También habló Jehová Moisés diciendo a los diez días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque ese día de expiación para reconciliación delante de Jehová vuestro Dios porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortado de su pueblo. Los primeros 490 años de la profecía de los 2300 años fueron designados recordemos especialmente para la nación judía de la antigüedad y para la venida del Mesías. La última parte de los 2300 años guarda relación estrecha con el pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles, junto con la purificación del santuario celestial y finalmente por supuesto la segunda venida de Cristo Jesús. Como ya mencionamos, los primeros 490 años se aplican al primer advenimiento del Mesías y culminaron en el año 34 después de Cristo. Si le restamos 490 años a los 2300 años, nos quedan 1810 años. Esta segunda parte de 1810 años se aplica al pueblo de Dios. Si comenzamos entonces en el año 34 después de Cristo y agregamos 1810 años, llegamos al año 1844 después de Cristo. A la luz de la purificación o restauración de la verdad acerca del del santuario y el santuario y el juicio celestial en el tiempo del fin. Dios hace su llamado final a toda la humanidad. ¿En dónde? En Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7. ¿Qué hace allí? Bueno, una invitación donde se insta a que respondamos a su amor, aceptemos su gracia, llevemos una vida piadosa y de obediencia. Además, cuando llegamos a 1844, a partir de esa fecha, en el santuario celestial se inicia la purificación del santuario celestial. Es decir, la expiación. Solo que ya no es en el santuario terrenal, sino en el celestial. Por eso se llama la expiación en el santuario celestial. Como ocurría allá, según Levítico 16, también ocurre allá en el cielo. ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros? Bueno, dos lecciones muy, muy importantes. La primera, debido a los pecados del pueblo, las iniquidades del pueblo, el santuario terrenal tenía que purificarse y esto solo se llevaba a cabo con la sangre de los animales. Hoy, esa purificación es gracias a la sangre de Cristo Jesús. Y dos, los israelitas debían afligir su alma, según Levítico 23, 32. Debían humillarse y examinar el corazón, confesar los pecados, arrepentirse y pedir a Dios que los limpie. Hoy debemos hacer lo mismo. Solicitar a Dios que examine nuestro corazón, que nos podamos arrepentir y Él nos pueda limpiar. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Lero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.